vaya ahorita si ya estamos bien ya se dieron cuenta y no dejen que ayer por sanzonate pues un montón de vacas mató un trueno batilla aquí en sanzonate mire dije tía con aquella su gran alevos y ya ella se dieron cuenta que ella no entiende pero ella no dijo así ella dijo que la vaca había matado el trueno usted dijo un montón de vacas y hay dos cosas que son mentiras los trenes no matan y tampoco las vacas matan al trueno pues si es que ella eso quiso decir pero ella dijo que las vacas mataron un trueno vaya siendo así sí siendo así sí vaya dicho entonces vamos a disfrutar ya está bien hemos ido vacilar todavía vamos después vamos pues va a creer que nosotros queriendo disfrutar del basilic vamos a ver la culebra pues hay una culebra que ahora va va me inflamó hay de la juez hay de la juez hay de la vamos rumbo a la hay de veras y esa culebra dicen que existe o existe o existe es una culebra mitológica cuando pero pero oiga cuando dicen que cuando se dice que es una culebra mitológica quiere decir que puede ser un mito que no es una realidad esa es la idea que pero mire este si es si es mitológica quiere decir que no es realidad también lo que sí está es la estatua del gatonejo aquí sí 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 aquí está la del gatonejo donde que está una cosa que parece lagartija pero es culebra por eso aquí va al fondo al pero qué bonito pero mira sí sí yo no sé si me van a decepcionar pero a estos dos días que nosotros venimos estaba bien bonito allá no sé ahorita oye este es lo que está leyendo ahí dice disfrute disfrute en atecosol y él él leyó diosito en atecosol cree que está falta está falto y yo le dije disfrute en atecosol vaya y ya que él dijo diosito está falto de palabra va él está falto de palabra porque dijo que había leído diosito en atecosol para que no roxana no diga diga pero chile pero porque la amenaza nada porque yo para que ya no sé si viera su vida porque se lo llamé a la gaby y le enseñé algo y para eso que no sé qué y se viene pero es que a la roxana no le gusta según ella que no le gusta es que sea vamos porque dice que de ella estén hablando vos ya has dicho y la culebra vamos pues vamos pues vamos a ver ahí van a ir peleando otra vez ojalá hayamos otra la niña marina ni cuentas edades que esta mujer como se está haciendo de pleitista piensa que igual que ella es de tranquila según ella usted es tranquila igual que ella así como aquel día que la delmi estaba peleando bien tranquila iba con un corvo y la gran reguera de chuchos que llevaba ahí estaba bobby bobby al ataque hacia que es la piscina ve el indio atonal de veras va también está el atlacat no, este es el atlacat no, este es atonal ah, bueno el atlacat era otro el caballo el representante indígena el indio atlacat el indio atlacat el indio atlacat el indio atlacat no, esta dicha buena formación básica mi mamá toma de este café así se llama dice ella que atlacat no es un indio no tiene una bolsa de café vaya le pleito así se llama un café que no es un indio un cacique no que dice que es este es una bolsa de café es el atlacat y no se llama el atlacat pues va el café pues Entonces no es el indio Mírate aquí el zapato Agarremos Agarre hombre Tal vez iba sin mano Aprovecho Mire pues Qué bonito es lo bonito Peligroso Peligroso aquí A donde Permítame Está bonito aquí Ahí está una muchacha Que el cuerpo lo tiene perfecto Está hermosa Bueno y ustedes por qué andan viendo Mujeres con cuerpo perfecto Ahí está la delante Cuyancúa ¿A dónde está? Se nos va la Cuyancúa Aquí va la Cuyancúa Ahí va la Cuyancúa Cuyancúa apúrele Apúrele que se va la Cuyancúa Apúrele Cuyancúa Mira la Cuyancúa de la calle A la vuelta miren Apenas a la tinona Guache ve ¿Y quién dijo miedo? Para que vean Para que vean Mira hermana Que nosotros aquí Lo que hemos llegado Es a ver La Cuyancúa Vea Aquí tenemos A la Cuyancúa Ella Es una ¿A dónde está la Cuyancúa? Ah si aquí está Ve Aquí la tenemos A la Cuyancúa Ella Ajá La Cuyancúa Dicen que uno no la puede tocar Porque le da vida Vaya a tocarla A ver si le da vida Veníte Vamos a tocarla Toca la vez y le da vida ¿Otra que la quiera tocar? ¿Qué es el Chenlong? ¿Chenlong? ¿Qué es el Chenlong? ¿Qué es el Chenlong? Esa es ¡Esp! Ahora sí se juntaron Todas las culebras ¿Más culebras ahí? ¿China? Ah Pero ahí falta un culebro Pero falta Falta el culebrón Pero falta Falta un culebro ¿Tú? Pero a la Luza primero Caminando la perciente Ajá Vaya miren Este Búsquenme Búsquenme Allí la información Neña Búsquenme La información De la Cuyancúa Vaya miren ¿Qué clase de animales? Es culebra con cara de tunco Pero es culebra con cara de jabalí Dicen que era rara En mitad de un Primera vez que va a su Una culebra Si no la vaya a quebrar Acuérdense que es animal En la cama le va a aparecer Más noche Pleito En la cama le va a aparecer Esa culebra Miren si le pide un deseo Dije que se lo cumple Que no estoy yendo Que es animal Agarra de todo ¿Para qué? Así sale Así sale Como esa Aquí tenemos la otra Cuyancúa Si Hola Si esta agua nace Pero no nace Ay verdad No que viene en un tubo Imaginen la traen para acá Pero esta bonito aquí Para que si Hola No se porque las mujeres Que ahora son así En los tiempos de nosotros Se cortaban Ajá Si Como Mira cubriendo Ah Vaya David vos estas arruinando La historia Aquí en nuestro territorio David Dejala Y vos porque Nelly Nelly Como que se debería de poner Al tú al tú Con él Vos porque andas sin camisa Cabal Ay Ay Que le vas a reclamar Ay que me lo quite Toma Si 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 Que le andas reclamando Vos a él A ella Que diga Si Ay quiere andar desnudo Solo por qué Solo porque había una bicha No te puede golpear No te puede golpear Te puede golpear Siento yo Mira cuantas tilapitas Son chimbolos Tilla Por la gran diabla Ya no conoce los chimbolos Tilapia Dije que son Barbaridad Tilapita Va y entonces Ya venimos a conocer La cuyan cuat Pero deberíamos de ver Qué significa cuyan cuat O qué clase de animal Cuyan cuat Es cuyan cuat O cuyan cuat No cuyan cuat No yo creo que cuyan cuat Epa Ah cuyan cuat No sé Que hay náhuatl Por eso Hay un náhuatl Aquí ya hablan náhuatl todavía Mira Aquí en este lugar Mira Después uno no quiere decir nada Mira Mira que es Allá ¿Qué pasa? Ah A los dos aquellos tortolitos En tortolitos O como pues En tortolitos Ellos Ellos así Se mantienen juntos Siempre Ahí van demostrando Mira Cuando nuestros hijos Ya están metiendo Pero dice que es chambre Ya hablamos Muchachos Pero mira pues No la dejan No la dejan Mira La alma caminó Espérame La alma caminó Y se quedó allí Ahí venía él detrás Mira Déjala pues Uno tiene que arruinar Camina él Camina ella Mira Hora y media Queda allá Porque Está agua Está súper heladita Bien tranquilo Bien tranquilo Ya hablaron Lo que iban a hablar De qué De ese Tumtum Hora y media Queda allá Para bañarnos Nomás Déjame ir a Imagínate Este hombre pues Y por qué Y por qué no te bañas Ey Tumtum Y por qué no te bañas Si aquí hay suficiente agua Ve aquí ve Ve Hay suficiente agua Ah De qué Yo también Ya la voy a atacar Y por qué Andaba Para relajarnos un ratito Vaya Vamos a continuar Dando un recorrido Miren para Aprecien este lugar Watchen Qué bonito Está bonito Vamos donde el indio A tonal ¿Qué pasó? Ah sí Está bonita esa piscina ¿Va que sí? Esa piscina tiene Y mira cómo baja la grita aquí Ahí vos Y se metió Desde aquí ¿Será que me hago? No hombre ¿Sabes que si estuviera Bondo me tirara Desde aquí? Sí Tapachitos Huechos Hay como unos Ocho Está más alto En el Perón Sí Eso sí Ahí se tirara la gente Ajá Se tirara la gente Vaya Entonces vamos a continuar En este bonito lugar A Tecosol Para los que no conocen Pueden venir Cuando quieran Con su familia Si vienen de la Nursa Véngase para acá Que es bien tranquilo No se pierda Esta serie de videos Que estamos aquí Ya vamos a ir a bañarnos Así que En el próximo video Vamos a ver Si nos bañamos ya ¿Verdad? Bueno Entonces nosotros Regresamos